Lo que muchos guatemaltecos esperaban, ustedes recordarán a Pablito que a través de Telediario buscaba conocer a Wisin y Andel y lo increíble es que ahora los reguetoneros harán realidad su sueño. El pasado martes, Telediario le llevó la historia de Pablo Rodrigo Valdés, un joven de 16 años, quien hace 7 sufrió un accidente en la curva del chilero, que lo dejó en coma. Wisin y Andel, los conozco solo a través de cámaras, se ve que son unas personas con un gran corazón, yo sé que no me voy a equivocar al pedirles, no les pido que tengan lástima por Pablo Rodrigo, yo lo que pido es que tengan el corazón grande y que le den la oportunidad a Pablo Rodrigo de conocerlos. La música de sus artistas favoritos, Wisin y Andel, permitió que poco a poco despertara del coma. El mismo día que la nota fue publicada, se comunicaron desde Miami, Yandel a través de Carla Torres y desde México, Wisin a través de Humberto Calderón, cada uno, manager de los reguetoneros, quienes ya están en contacto con Telediario, para hacer realidad el sueño de Pablito. Las redes sociales del canal no han parado de recibir comentarios positivos, incluso los mismos reguetoneros escribieron, Pablo, muy pronto nos veremos en Guatemala, nosotros somos fanáticos tuyos, te queremos conocer y verte. Y el milagro poco a poco se hace realidad, hoy Pablo Rodrigo recibió la noticia. Estoy buscando a este sobreviviente, lo quiero conocer en Guatemala. Gracias. Que por favor se comunique. Y siempre te he dicho, cuando tus sueños salen de aquí, y tenés gente alrededor para que te ayude a cumplir esos sueños, los cumplís. Y mira, la señorita Astrid me preguntaba, ¿qué es capaz una mamá o un papá de hacer por sus hijos? Y yo le dije, cualquier cosa, siempre y cuando esa cosa sea buena, uno la puede hacer. Y continúe en sintonía de Telediario, que paso a paso, les llevaremos cada detalle para cumplir el sueño de Pablo. Con imágenes de Daniel García, Astrid Hernández, Telediario Información Actual.